No, sí, 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 no, me parece interesante, pero entonces, si me dedicaba a contestar a lo que comentaba... Pero vamos, que... La reacción en dos manzanas me ha resultado muy significativo porque yo no pensaba que fuera a dar tanta guerra. Para mí era una charla normal en una facultad de sociología sobre un tema adyacente a la actividad de sensibilización que tiene RQTR. Pues es una parte de la sexualidad, hay muchos practicantes LGTB, pero también heteros y tal. Pero sin embargo, nos hemos encontrado con que toda esa parte por la cual yo he pasado de puntillas, esa conceptualización de las prácticas BDSM como patológicas, pervertidas, de personas moralmente difusas y con pocos valores... O sea, es que hay una serie de comentarios que son brutales. Yo me hice un PDF, pero días atrás, que yo creo que el hilo ha seguido, ¿no? 71 comentarios y esto era, no sé, hace 48 horas. ¿Había algunos extra... Si, porque a ver... El primero era el de Ozores. Hay dos comentarios, no es significativo estadísticamente. Mira, a ver, por ejemplo... Pero ha sido censurado, ¿no? No, es que hay que pinchar, porque lo puedes hacer, pero es igual, es decir, lo que es el primero era del tipo... El tipo, pues, ¿para qué hacéis esto? Sí. Cuando se ha aceptado lo que, ¿por qué oponéis con esto? Que es lo puto peor. Claro, claro, hay el tema del propio... A ver, también en el movimiento LGTB hay dos corrientes, la de la integración, normalización, y somos iguales que vosotros, los heteros, no somos nada peligrosos, y también nos podemos casar y podemos tener una vida muy convencional. Lo digo con mucha ironía, pero también con mucho respeto, ¿eh? Lo digo para que veáis un poco las posturas, y luego está la visión de... Somos... Que sí, que somos muy pervertidos, y una sexualidad muy disidente, y que sería un poquito más lo que respondería a las posturas más queer, de decir, no tengo por qué ajustarme a tu norma de vida, etcétera, etcétera. Y en esto es lo mismo, de repente se ve que es un tipo de sexualidad que tiene muy mala prensa, y que muchas personas LGTB no quieren ser asociadas con el BDSM, simplemente quieren ir por esa vía más de normalización. Y yo englobo los comentarios en eso, me parece además estupendo que haya tantos comentarios, porque indica que hay... que la resistencia está ahí, y que son temas que no sé... que la educación sexual todavía... Pues es una asignatura pendiente, o sea, que el hecho de que... Pero lo preocupante creo yo es que una chamba a nivel universitario suscite esa... a mí me preocupa eso. Dice... No es que es una práctica, sino que vas a presentar un ámbito universitario, docente, una chamba donde hablas de esto y... y a poner al debate, que creo que es más preocupante... A nivel de mi tiempo, que es estar en contra o no en contra de una práctica que son... Bueno, también es cierto que ha suscitado mucho interés, hay mucha gente que ha dicho, por favor, si queremos hacernos una videoconferencia... Sí. En BDSM de Buenos Aires, por favor, tenemos un cine aquí y lo ponemos a disposición, la encosteta diciendo aquí, la chamba que triste está que nos va a hacer, la confundese con un cine, en fin. Sí, en Dos Manzanas también ha habido comentarios positivos, pero luego, entre otras liendezas, os voy a leer así... con una muestra, dice... Con una panda de tarados que hacen BDSM... del BDSM su forma de vida. Reitero, en estas cosas se gastan el día de las asociaciones... Esto está perdido. Dice... Aquí todo amateur, ¿eh? Que nada, que hay miles de charlas... No, 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 no... No, 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 no... Lo siento. ¿Me dejas? Sí, sí. Hay un tema del que he hablado un poco por encima también, bueno, que hay muchos, pero gran parte de la discusión de todos estos comentarios viene de una tal Sara y un tal Osores, Mix, como otros cualquiera, y Sara se centraba... Eres tú. Encantada de conocerte. Se centraban en el tema de no diferenciar esto que yo he intentado dejar claro en todo momento. Vamos a ver, Sara criticaba que lo que se cuenta en las páginas web de BDSM, tanto las comerciales como los blogs, los diarios personales, las fotos que la gente sube, en plan de mira lo que he hecho yo con mi pareja, y les hace ilusión porque son exhibicionistas. Bueno, que todo eso es proselitismo. Es como si yo dijera que... Vamos a ver, para empezar, esta tal Sara se ha metido en muchas páginas de este tipo y estaba relativamente bien informada. Es como los católicos antiabortistas que están en todas... Vamos, se conocen las páginas de las clínicas donde presuntamente se hacen abortos, se las conocen al dedillo, se conocen a todo el mundo y saben todos los argumentos. Entonces dices, estás ligeramente obsesionada, pero la verdad que está como muy bien informada. Y entonces lo que ella está bien informada hasta un punto, que es no entiende el concepto de consenso y consentimiento. El concepto jurídico es consentimiento, y el concepto que se suele manejar entre los practicantes de BDSM es que haya una consensualidad, o sea, que haya una voluntariedad en las acciones. Quiero decir, yo quiero que tú me des una bofetada porque eso me erotiza. Y esto que parece así tan fuerte desde fuera, desde fuera es fuerte verlo, pero nunca hay que perder de vista el marco de significado de una interacción sexual-social. Es el significado que le den las dos personas. Y la base es que son prácticas voluntarias y consensuadas. Y ya he explicado antes un poquito por encima, pero realmente hasta muy negociadas, de hasta dónde se llega, hasta dónde no. Hay gente que le encantan las agujas y gente que las bofetadas no puede con ellas. Esta persona, Sara, sobre todo lo que criticaba, eran las relaciones de dominación-sumisión permanentes. Esto que os he explicado de 24 horas al día, 7 días a la semana. Porque consideraba que eran formas de esclavitud encubiertas. Y que la gente que se dedicaba a BDSM y escribía sobre ello, eran proselitistas que intentaban enjaular, secuestrar, y esclavizar a personas sin su consentimiento. Cosa que claramente es ilegal, que no proponga la BDSM, no tiene nada que ver con relaciones sexuales. Lo digo, es lo mismo que si dices, pues eso, que la trata de blancas tiene algo que ver con la sexualidad. La trata de blancas es un comercio de seres humanos, no es sexualidad. Y vamos, esa es mi postura. Gracias. Gracias. ¿Alguna? ¿Cómo se ha prohibido? ¿Se han prohibido ficciones? ¿Son prohibidas las páginas web que presentan ficciones con ciertas prácticas sexuales de BDSM? ¿Cómo se también desencadenó campañas, incluso en las revistas como Sexuality, acerca de esto? Y yo me pregunto, ¿esa demanda que tú haces al final hace falta visibilidad, hace falta información, hacen falta profesionales que acompañen? ¿No irían también un poco? O sea, demanda de profesionales que acompañen no estarían también justificando que aquí no hay algo peligroso, patológico, que hay que encuadrar, que hay que marcar. Entiendo que no vea por ahí tu idea, pero siempre estás el peligro también de querer enmarcar o profesionalizar. Y luego, por último, un comentario que no tiene nada que ver. He visto que dabas ejemplos culturales de música y del pop, pues si te pudieran interesar, yo recuerdo en los 80, yo soy mayor, soy mayor. Sí que había varios grupos y recuerdo un grupo que a mí me gustaba particularmente mucho, que son los desechables de Barcelona, y su cantante Tere desechable, que tenían canciones directamente, ¿no? Con temática, atado te tengo, atado al cabezal, te pego hasta hacerte sangrar, y jugaban con toda esa, con toda esa, en un mundo más underground también, ¿no? O los primeros años de Fangoria, pero que ya sí que se veía también esa visibilidad estética, al menos o estilística, ¿no? Respecto a la primera parte, a ver si te he entendido bien sobre el... No, pero creo que las dificultades de evaluar las necesidades de las prácticas sexuales cuando es tan difícil de encontrar, es tan difícil de encontrar, digamos, datos, y también que pensemos que fuera de los, en el caso de Internet, fuera de las web, a los que entienden, los que se presentan tal cual, también notamos, hacemos una gracia virtual, trabajo de campo, personas que ambos han utilizado... Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que somos... Que las mismas monjas en diferentes parroquias, y dicho así más castizo, las mismas putas en diferentes bares. O sea, al final... Al final de los finales, y además, bueno, odio proyectar, ¿vale? Odio autoproyectar.